De la libertad del pueblo Con gusto vengo a decirle Que en Nicaragua se amea la bandera roja y negra Y dicen los andinistas Con un pregomo fortuno Habrá patria para todos o no habrá para ninguno Ay, 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 ay Habrá patria para todos o no habrá para ninguno Ay, 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 ay Habrá patria para todos o no habrá para ninguno Año de 1959 corría La marcha de los estudiantes la valió la policía Desde entonces comenzamos a preparar la pensiva Porque un sistema de violencia con violencia se derriba Ay, 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 ay Un sistema de violencia con violencia se derriba Ay, 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 ay Un sistema de violencia con violencia se derriba Con bandera roja y negra y una ley en la escrita Dice que ninguno tenga más de los indifestidas Por esto en mi Nicaragua los ricos contraen candados Pero por la cerradura se meten los andinistas Pero por la cerradura se meten los andinistas Pero por la cerradura se meten los andinistas A los Estados Unidos se iban a especializar Todos los militares entrenados a matar Y aunque vuelven a maestros y a ti se les ocurría Que por todos los lugares andinistas se metían Ay, 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 ay Que por todos los lugares andinistas se metían Ay, 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 que por todos los lugares sandinistas se metían. Hablemos de los recuerdos prendidos al pendimiento, uno es pasarlos con cerca a nuestro comandante muerto. Para el pectoral andrino, lo digo con granestima, la democión guerrillera de la América Latina. Ay, 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 la democión guerrillera de la América Latina. Ay, 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 la democión guerrillera de la América Latina. Ay Dios que tengo en los ojos, que los miro y yo los veo Decía Sancho somos la loco de tan soberano Igual que el imperialismo cuando se cambió la historia El día que nuestro pueblo piso suya la victoria Ay, 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 ay El día que nuestro pueblo piso suya la victoria Ay, 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 ay El día que nuestro pueblo piso suya la victoria